Ingresar una clínica privada para el tratamiento de COVID definitivamente puede dejarla en banca rota o con una enorme deuda. Nosotros nos echan una cuenta rápida que nos están cobrando unos 2.300 diario casi. Excepto para quienes tienen los recursos. Recibir atención privada puede resultar un dolor de cabeza adicional para quienes necesitan una cama UCI en las condiciones actuales y con la falta de espacios en los hospitales públicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una enfermedad que nos llegó y justamente no hubo camas? Que por favor se actúe de buena fe, que no nos intenten dejar ya prácticamente en indigencia total. En Cuenca las 77 camas públicas disponibles están ocupadas. Eso provocó que los pacientes busquen uno de los 40 espacios privados disponibles a un costo de 40.000 y 80.000 dólares según el tiempo que permanezca internado. Se hizo 80.000 dólares la cuenta del hospital. Entonces nosotros como no teníamos dinero decidimos a dar un terreno de mi suegra. ¿Pero qué dicen las autoridades sobre este tema? ¿Es posible que se reúnen los precios para fijar un valor estándar accesible a pesar de la oferta y la demanda? Estamos trabajando con las diferentes instituciones para que cabalmente esta situación sea muy clara y sea controlada. No podemos especular con la vida de los ciudadanos. Tiene que haber una ley. Tiene que existir una legislación al respecto y también existe el libre mercado, el libre oferta de demanda, pero en este momento en el que estamos viviendo ya no existe la libre oferta de demanda, es donde hay. Desde abril del 2020 más de 500 personas se atendieron en las clínicas privadas de Cuenca. En todos los casos tuvieron que dar una entrada de 5.000 dólares y firmar documentos y pagarés para no perjudicar a la clínica. Más del 40% de estos casos está endeudado o tuvo que vender casi todos sus bienes para evitar procesos legales. Tenemos que ir depositando 1.400 mensuales que nos firmaron nosotros voluntarios y por la desesperación. Entonces, ¿de dónde nosotros podemos pagar? Y de aquí para adelante, ¿cómo podemos vivir? O sea, no vemos sentido o no vemos posibilidad para poder pagar. Los representantes de las clínicas han preferido no hablar del tema desde que inició la pandemia. Para Unción Televisión, Yamil Bustán.